En los últimos años, ha surgido un fenómeno económico interesante. Muchas parejas jóvenes están eligiendo tener perros en lugar de hijos. Pero, ¿qué significa esto para la economía y para el mercado de las mascotas? Hoy analizamos cómo este cambio ha transformado no sólo los hábitos de consumo, sino también la forma en que operan los negocios de mascotas. ¿Estás listo para descubrirlo? Acompáñanos en esta fascinante charla con Edgar, el veterinario, donde exploraremos el impacto económico de los perijos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a Pensando en Dinero para más análisis sobre economía y tendencias de consumo. Ya Edgar, el veterinario, si te interesan los temas sobre el cuidado y bienestar de nuestras mascotas. Activa la campanita para no perderte nada. 1. El impacto económico de los perijos. El aumento de los perijos refleja cambios importantes en las decisiones de vida y consumo de las generaciones más jóvenes. La elección de tener perros en lugar de hijos responde a diversos factores económicos, sociales y culturales. 2. Costo de vida. Tener un hijo implica gastos a largo plazo, desde pañales hasta educación superior. Lo que puede ser un compromiso financiero insostenible para muchos. En contraste, los perros requieren menos inversión a lo largo de su vida, aunque también tienen gastos importantes como alimentación. 3. Veterinarios y otros cuidados. 4. Cambio de estilo de vida. Las personas buscan más flexibilidad en sus vidas. Y los perros ofrecen compañía sin la responsabilidad a largo plazo que implica un hijo. Esto se ha vuelto especialmente atractivo para quienes valoran la movilidad y la independencia. 5. Mercado en expansión. La industria de las mascotas ha crecido de manera exponencial. Según estadísticas recientes, se espera que el mercado global de mascotas crezca a tasas considerables. Y la tendencia de los perrijos está impulsando este crecimiento. Ahora vamos con la entrevista con Edgar, el veterinario, para ver un punto de vista de alguien que ya está en la industria de las mascotas. Edgar, como veterinario, ¿cómo ha visto que ha cambiado el negocio de las mascotas con este fenómeno de los perrijos? 5 años para acá, incluso hasta 10. Ya la gente invierte un poquito más en sus mascotas. Desde el punto de vista médico, por ejemplo, ya ahora es más fácil, que se le hagan análisis clínicos, en el sentido de que siempre se hacían, pero no toda la gente accedía. Entonces, ahora ya podemos hacer algún análisis de piel, como un raspado, mandarlo a análisis de sangre, de orina, como grafías, etc. Desde el punto de vista de accesorios y demás, pues ahora sí, ya vendemos más cosas. Ahora sí que hay pastas de dientes, hay cepillos de dientes, cortabuñas, todo lo que había después con pecheras y collares y todo este tipo de cosas, pero hasta calcetines, que bueno, pues ahora sí que sí, sí, es un poquito dividente, pero si la gente los pide y los compra, pues hay que tenerlos. ¿Crees que ahora hay más parejas con perros que con hijos? Definitivamente, sí hay más que antes, sí veo muchas parejas, sobre todo jóvenes, que se acaban de casar, prefieren tener, en lugar de tener un hijo, un perro. Aún así, lógico, sí, sí hay mucha con hijos, porque bueno, incluso sí, sí vienen y le acaban de comprar el cachorro para el niño, y hay más cantidad que antes, pero aún así, sigue habiendo más parejas con niños que con perros. ¿Qué tipo de lujos están comprando para sus perros? Hay que diferenciar entre un lujo y una necesidad. A lo mejor el perro puede necesitar de un collar para pasear, una pechera para pasear, medicamentos para sanar. Hoy en día, estamos en un centro comercial y vemos personas que van con su carriola, arriba, un perro, no un niño, y lo están paseando en un centro comercial, dentro del centro comercial, cuando antes ni siquiera le permiten la entrada a los perros. ¿Crees que tus servicios como veterinarios son caros? Lo caro y lo barato va a depender de la percepción de la gente. Si, por ejemplo, dos consultorios veterinarios tienen la consulta en 200 pesos, uno lo puede percibir como caro si, por ejemplo, llegan, prácticamente ni lo revisan al perro, lo inyectan y ni siquiera les dicen que le inyectaron, o que tienen el perro, o sea, nada, simplemente les cobran. Este es un servicio caro. Si, por ejemplo, en otro consultorio, el mismo servicio, la misma consulta, el mismo precio, llegan, revisan al perro, les explican qué es lo que se está haciendo en ese momento, por qué se está haciendo, de qué estamos hablando, la enfermedad, descartando, haciendo preguntas, que el mismo dueño participe y sepa lo que se le está haciendo y por qué. A la hora de prescribir los medicamentos, antes de inyectar, pues también informa al cliente qué medicamentos son y para qué. Y a lo mejor, este, si se manda a casa con medicamentos, darle opciones, ¿no? Comprarlos aquí o comprarnos en otro lado, que a lo mejor le pueden salir más baratos y decirle, mire, este medicamento lo puede encontrar en tal parte, le va a salir en tanto, más o menos y, este, no sé, o sea, dar más por el mismo precio y que el mismo cliente lo perciba como un servicio caro que no está recibiendo absolutamente nada o como un servicio, ya no digamos barato, sino un buen servicio por el que está recibiendo muchas cosas y por el mismo precio. ¿Qué le aconsejas a los negocios que están en crisis o que no venden como antes? Bueno, si por ejemplo tienes un negocio y estás haciendo tu investigación para poner, este, tus precios, a lo mejor puedes poner los mismos precios o incluso hasta más baratos que las otras personas o los otros negocios que están alrededor tuyo. Son, digamos, relativamente buenos tus precios, incluso más baratos y con todo eso se le hace caro, pues, a la gente. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, en ese sentido, yo lo que te aconsejo es ver cómo estás dando el servicio y si es, este, lo que está percibiendo la gente como algo bueno o algo malo. Tus precios no son lo que está fallando, sino lo que estás dando. No estás dando el servicio de manera amable o incompleto o no le estás explicando al cliente. ¿Qué viene para el negocio de las mascotas o en qué consideras que es bueno invertir? Bueno, siempre hay que ver otros mercados, algo similar, por ejemplo, en otros países. ¿Qué es lo que está comprando la gente? ¿Qué es lo que les está llamando la atención? Incluso, no solo lo que están comprando, lo que están encargando, por ejemplo, pues, a los lugares como, este, en, en eBay o en, este, Alibaba o, o, digamos, todo lo que están encargando de China o así. ¿Por qué lo están encargando? ¿Por qué ya se está poniendo de moda o se va a poner apenas de moda? Es porque ya viene y es, a lo mejor, un buen producto para invertir. Te anticipas, lo vendes y, a lo mejor, este, pegas un hitazo. Entonces, eso es lo que yo considero que, que puede venir o que puedes invertir. Bueno, pues, le hago una invitación a la gente para que se suscriba a mi canal, Edgar el Veterinario. Si tienen alguna duda, déjenmela aquí en los comentarios. Con todo gusto se los voy a contestar. Yo soy Edgar el Veterinario. ¿Y tú? ¿Tienes el mejor perro? Bueno, y ahora que ya sabes todo esto, dino qué opinas en los comentarios o si tú tienes una opinión diferente. Recuerda que además de este tipo de negocios, existen otras opciones que te dejamos en el siguiente video. Cuéntanos si te gustó nuestra colaboración y si quieres más colaboraciones con otros canales y acerca que qué temas te gustaría. Ahora dino si tú sigues pensando en dinero. ¿Qué opinas?